Buenos días. Buenos días, Camila. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Estamos listos para la clase de hoy? Recuerden que deben tener sus cámaras encendidas, por favor. Ok, Juan, no hay problema. Todos los demás deben tener sus cámaras encendidas. Está bien, Diego. ¿Estamos listos para la clase de hoy? ¿Estamos listos para la clase de hoy? Ahora yo les voy a bajar puntos a partir de la siguiente clase. Bien, vamos a comenzar. Pues sí, ustedes ya me habían dicho, pero los demás no. Bueno, vamos a comenzar recordando un poco de lo que vimos ayer para que podamos retomar el tema. Entonces, ¿qué vimos ayer? Lo del razonamiento. Ajá, vimos el razonamiento. ¿Qué vimos del razonamiento? Sus características y su naturaleza. Características y naturaleza. De forma. ¿Cuáles serán sus características? La conexión de algunos juicios que al final terminan en una conclusión. Ajá, sí, esa es su principal característica. Muy bien. Habían dicho que la forma, ¿cuál es la forma de los razonamientos? El tercer, la conclusión, el excedente, el consecuente y la premisa. Muy bien. Tenemos premisas, términos de enlace, conclusión, antecedente y consecuente. Muy bien. ¿Algo más que recordemos de la clase de ayer? La validez e invalidez. La validez e invalidez. ¿Cuándo consideramos o cuándo es válido un razonamiento? También vimos la forma de expresión del razonamiento, pero aún no me han contestado la pregunta anterior. Gracias. ¿No sabemos cuándo es válido un razonamiento? Bueno, entonces ¿cuál era la forma de expresión del razonamiento? El argumento o la argumentación. Muy bien, nos vamos a retomar en donde nos quedamos ayer. Nos quedamos en las inferencias inmediatas. Vimos los cuatro tipos de inferencias inmediatas. ¿Ya se puede ver? Ok, entonces ayer vimos las inferencias inmediatas. Y hoy nos toca ver las inferencias mediatas. De hecho, estas son las más importantes porque son las que definen al razonamiento como tal. Recordemos que las inmediatas solo tienen una premisa y de esa premisa se saca la conclusión. Y son bastante sencillas. En el caso de las inferencias mediatas, tenemos tres tipos, pero estas necesariamente deben llevar mínimo dos premisas. Para que se pueda sacar una conclusión de esas premisas. Puede llevar más incluso, pero mínimo debe llevar dos. En este tipo de razonamiento tenemos que hay la deducción, la inducción y la analogía. ¿Qué creen que sea la deducción? ¿O en qué creen que consiste? ¿O cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, en todo sacamos una conclusión, pero ¿cómo sería la estructura de la deducción? De la deducción, pues, por medio de algo que ya conoces o algo así, te haces como que la idea de una cosa y de una cosa y de una cosa es, ¿no? O sea, es como si ese razonamiento es la deducción de que ya sabes, ya conoces y te deducas lo que puede ser, un pensamiento o algo así. Puede ser. Puede ser, puede ser. Vamos con la inducción. Si la deducción, pues, es de cosas que conocemos o así como que la observamos y vemos más o menos como que es y sacamos conclusiones. ¿Qué sería la inducción? ¿O cómo sería? La, ¿cómo, pues, la inducción de algo, la introducción? No, 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 no. No hay que confundir introducción con inducción. Son dos cosas completamente distintas. Y hay que enfocarlo al razonamiento. Entonces, ¿qué sería inducción? Inducción. Hacer que los demás entiendan con nuestra información y llamar la atención. No, no creo. ¿Qué más podría ser? Inducción por, como la palabra lo dice, ¿no? Inducir en algún pensamiento para sacar un razonamiento, ¿verdad? O sea, inducirte a eso. Pues, claro. En la deducción, deducimos. En la inducción, inducimos. Aún no me están diciendo más o menos qué es. Vamos con la analogía. ¿Qué creen que es una analogía? ¿Qué creen que es una analogía? Analizar. En todos llevamos el proceso de análisis. Pero, ¿qué es una analogía o más o menos en qué piensan cuando ven la palabra analogía, aparte de análisis? Una semejanza. Una semejanza. Un ejemplo de cosas diferentes. Sí, muy bien. Relacionar ideas también. ¿Algo más? Un ejemplo de cosas diferentes. Ok. Nos vamos a ver ya con detenimiento cada uno. Para que sepamos cómo son, su estructura, de qué va, qué va, etc. Vamos a empezar con la deducción. Esta es la forma más común de razonar. Normalmente, cuando nosotros razonamos sobre algo, empezamos con algo que es muy general. Y concluimos en alguna situación particular. De eso se trata la deducción. Va de lo general a lo particular. Y es el tipo de razonamiento más utilizado por las matemáticas y por la lógica. Normalmente, las ciencias formales son las que utilizan este tipo de razonamiento. Porque al hacer un juicio general, nosotros al momento de ponerlo en práctica, vemos que se da en situaciones particulares. Y pues eso es lo que comúnmente hacemos. Y aquí lo dice, forma más común de razonamiento y es más clara en lo que la lógica tradicional conoce con el nombre de silogismo. Silogismo es el siguiente tema y por eso debe quedar muy bien comprendido este para que los silogismos sean más fáciles. Donde la conclusión se deriva forzosamente de las premisas. El ejemplo es muy parecido al que les mostré ayer. Todos los metales son maleables. Tenemos ahí un juicio universal. El oro es metal. De ahí pasamos a uno singular. Y concluimos con que el oro es maleable. Nos quedamos en el singular. Y pues ahí tenemos nuestro razonamiento deductivo completo. Realmente no tiene mucha ciencia comparado con lo que vimos ayer. Pero estos son los razonamientos deductivos. Ahora, la inducción es al revés. Al revés de la deducción. Aquí lo que hacemos es que de situaciones particulares concluimos cosas generales. Este tipo de razonamiento se utiliza más en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Porque en este tipo de ciencias, para sacar sus teorías y sus leyes y demás, pues se basan de situaciones particulares que se observan con detenimiento para hacer conclusiones generales. Y eso es lo que hacemos aquí. El ejemplo dice, el animal A, el animal B y el animal C están compuestos de células. Estamos hablando de tres animalitos. Nada más. El animal A, el animal B y el animal C son gatos. Ya descubrimos qué animalitos son. Tenemos ahí tres gatos. Y esos tres gatos tienen células. Y podemos concluir que como esos tres gatos tienen células o están compuestos de células, todos los gatos están compuestos de células. Y es así como realizamos nuestro razonamiento inductivo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. Dentro del razonamiento inductivo, un filósofo que es el que tengo acá, John Stuart Mill, él, pues se puso a analizar ciertas problemáticas que surgían al momento de hacer investigación científica. Pero hablando específicamente de la inducción. Entonces, analizando todas esas problemáticas surgidas, pues él propuso cuatro métodos experimentales para poder usar la inducción. Esos cuatro métodos son el de la concordancia, de las diferencias, de las variaciones concomitantes y de los residuos. Todos estos, ustedes los han utilizado alguna vez en su vida. No es algo desconocido para ustedes, pero pues obviamente no sabían cómo se llamaba ese procedimiento y ahora lo vamos a conocer. El primero, el canon o método de la concordancia. Ahí dice que cuando en dos o más casos del fenómeno observado se presenta una circunstancia en común o invariable, esta circunstancia es la causa del fenómeno. El ejemplo que tengo aquí tiene que ver con intoxicación por comer algo en mal estado. Normalmente cuando a nosotros nos pasa algo así, pues decimos, empezamos a hacer el recuento de lo que consumimos en el día. Y decimos, bueno, si todos nos sentimos mal, ¿qué fue lo que comimos todos? Estamos hablando de que estamos en casa. Decimos, bueno, ¿y tú qué comiste? Y empiezan a decir todo lo que comieron en el día y resulta que todos comieron una cosa en particular y todos se sienten mal. Entonces, si todos comimos eso, quiere decir que eso fue lo que nos hizo mal. Y aquí está el ejemplo que dice que es una familia entera que está intoxicada y dice, el papá comió quesadillas, arroz con huevo, frijol. Mamá comió quesadilla, arroz con huevo, frijol. Hijo comió quesadillas, sardinas, carne y duraznos. ¿Cuál es el elemento en común? ¿Qué comieron los tres? Quesadillas, quesadillas, quesadillas. Entonces, se puede concluir que las quesadillas, o más bien el queso que utilizaron para hacerlas, estaba en mal estado y eso fue lo que les provocó la intoxicación. Esto es método por concordancia. Buscar lo que hay en común de todos los elementos involucrados para concluir que eso es la causa. De lo sucedido. En el método de las diferencias, aquí ocurre lo contrario. Cuando el fenómeno que se investiga se presentó en algunos casos y en otros no, a pesar de tener todas las circunstancias menos una, y esta es la causa del fenómeno. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, es que, pues, vamos a suponer que fuimos a un viaje y resulta que en ese viaje, pues, llovió y todos se mojaron, menos una persona, que fue lo bastante inteligente para llevar algo para no mojarse. Y al día siguiente, pues, todos estaban enfermos, menos el individuo que se protegió y no se mojó. Entonces, resulta que, pues, ahí decimos, la lluvia fue la que causó que nos enfermemos, pero como este fulano no se mojó, pues, entonces él no se enfermó. Y ese es el método de la diferencia. Si nos vamos al ejemplo anterior de la intoxicación, suponiendo que alguno de los integrantes de la familia no comiera la quesadilla y se siente bien, entonces sí se confirma que fue el queso en mal estado que enfermó a los que sí lo comieron. Bueno, en el método de las variaciones concomitantes, aquí tenemos que si en algunos casos del fenómeno observado, al variar una de las circunstancias que intervienen en él, varía en la misma proporción el fenómeno, esta circunstancia es probablemente la causa de tal efecto. Aquí el ejemplo que les puse, pues, es algo que normalmente pasa cuando las conexiones en las casas no están muy bien hechas o hay alguna falla por ahí. Y dice, si observamos que al conectar un aparato eléctrico hay interferencia en el televisor, concluimos que esta circunstancia es concomitante o simultánea al fenómeno. O sea, estás sentado tranquilamente en tu casa y estás viendo la tele y todo va bien hasta que alguien viene y conecta el microondas porque va a usar el microondas y de repente tú empiezas a ver la interferencia en la tele porque está el microondas conectado y luego si lo desconectas, vuelve todo a la normalidad. Conectas, falla, desconectas, normal. Entonces estamos viendo que al hacer esto, nos dicen, bueno, es que por conectar el microondas falla la tele y esa es tu conclusión. La causa por la que está fallando es porque hay otro aparato conectado. Y el método de los residuos, el clásico descarte. Ahí decimos que cuando a un fenómeno se le sustraen o eliminan las circunstancias ya obtenidas como no determinantes, la restante o residuo es probablemente la causa de tal fenómeno. O sea que si yo estoy ante una situación y quiero encontrar por qué sucede y tengo varias opciones y digo, bueno, esta no porque es la menos probable y esta no porque por la razón que sea y así hasta que me quedo con una opción que digo, bueno, pues es que como todas las demás no son, entonces es esta. Y aquí está el ejemplo de explicar, tratar de explicar por qué la luna se ve así, así de blanca y así de bonita como normalmente está en las noches cuando hay luna llena. Galileo trató de encontrar una explicación y pues él tenía estas cuatro opciones que están aquí sobre la razón por la que la luna se ve así. Era la luz del sol, la luz de las estrellas, la luz propia de la luna y la luz reflejada en la tierra. ¿Ustedes cuál creen que es la opción correcta según Galileo? La primera. ¿La luz del sol? ¿Por qué sería la luz del sol? ¿Por qué sería la luz del sol? El de las estrellas. ¿Por qué serían las estrellas? La luz del sol? La luz del sol. Ok, en la noche no se ve el sol, pero sí se ven las estrellas. Ok, entonces desde ahí ya descartamos que sea la luz del sol. Pero hay algo que no se está considerando. Pero cuando hay un eclipse, pues la luna ya no se ve igual. Y obviamente pues están las estrellas ahí involucradas. Si fueran las estrellas, entonces al haber un eclipse se vería de la misma manera. O sea que tampoco son las estrellas. Nos quedan dos. O sea que no se veía de la misma manera. Y nos quedamos con esas dos. La luz propia de la luna. A ver, ¿la luna tiene luz propia? Claro que se pudo haber pensado en esa época. No menospreciemos a los científicos de la antigüedad. A ver, ¿alguien había dicho del sol? El sol, ¿por qué? A ver, en cierto ángulo, aunque no esté el sol del mismo lado, las estrellas no irradian tanta luz como para iluminar la luna. La luna no tiene luz propia y no se refleja nada en la Tierra desde el espacio. A ver, puede ser, pero en las conclusiones de Galileo. En las conclusiones de Galileo. Porque la luna hace sombras muestran. Ajá. Y se ve reflejada en la luna. Claro. La luz que se refleja en la Tierra es la que hace que la luna se vea así porque se refleja y rebota. Según las conclusiones de Galileo. Si es así o no en la actualidad, si alguien ya le encontró una explicación mejor. Aquí lo importante es que se utilizó el método de los residuos para llegar a esa conclusión. Es estar diciendo esto no es por tal motivo y esto no es por tal motivo hasta que llegamos al que sí es. Y eso lo hemos hecho muchas veces seguro. El último de nuestros tipos de razonamiento de inferencia mediata es la analogía. Ya habían comentado hace ratito que es encontrar las semejanzas, pero no es nada más encontrarlas y ya, sino que a partir de esas semejanzas lleguemos a una conclusión como la siguiente, que dice que si sabemos que Marte y la Tierra son planetas similares, o sea, se parecen, y que en la Tierra hay vida, podemos concluir que probablemente en Marte habrá vida. Es una suposición, pero es una analogía porque llegamos a esta conclusión debido al parecido que hay entre ambos planetas. Curiosamente, este tipo de razonamiento es el más difícil de ejemplificar, porque como es de particular a particular, o sea, está en el mismo nivel, a veces como que nos cuesta trabajo encontrar esas semejanzas o al menos establecer la relación que hay para poder concluir. Y curiosamente, cuando somos niños, eso se da súper fácil. Ni siquiera lo pensamos, y creo que es precisamente por eso, porque ni siquiera estamos pensándole mucho como para decir que estamos haciendo una analogía. o sea, eso a mí me tocó comprobarlo en carne propia con un niño de cinco años. Y en ese momento, pues, él tiene cinco años, él simplemente está hablando de su experiencia, e hizo la comparación de una situación bastante simple, que fue el hecho de que su cachorrito, pues, duerme mucho, es un bebé, por ende come y duerme mucho, y los humanos también hacemos eso, comemos y dormimos. Entonces, él estaba diciendo que su cachorrito se parece a los humanos. Y al dar su explicación de por qué, pues, dice, pues, es que como los dos duermen, pues, por eso los perros se parecen a los humanos. Esa es una analogía, y lo hizo un niño de cinco años. Entonces, cuando nosotros, en que estamos viendo estos temas ahora, sí lo hacemos de manera cotidiana, y ni siquiera lo estamos pensando, pero una vez que lo vemos en esta asignatura y empezamos a pensarle, es cuando se nos empieza a complicar. Y realmente no es nada del otro mundo. Entonces, vamos a recapitular cada uno de los que vimos de cómo va. Deducción va de lo general a lo particular. O sea, va de cosas grandes, cosas chicas. La inducción va de lo particular a lo general. O sea, de cosas chicas, cosas grandes. Y la analogía es de particular a particular. Cosas que se parecen y que están en el mismo nivel. Igual de chicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguros. ¿Seguros? Seguros. ¿Seguros? Valeria dice que no. Alain también. Vamos a comprobarlo. En este momento, de todos los tipos que vimos, deducción, inducción, concordancia, diferencia, variación concomitante, residuo y analogía. Van a elegir el que más les guste y van a hacer un ejemplo diferente, obviamente, a los que se mencionaron ahorita. Y me lo van a decir. Me van a decir el razonamiento que eligieron y me van a dar el ejemplo y vamos a ver si realmente quedó comprendido o no el tema. Entonces, les voy a dar cinco minutitos. Para que piensen y armen su ejemplo y me lo digan, por favor. Rodrigo ya tiene su ejemplo. Vamos a escuchar a Rodrigo. Y escogió analogía. Vamos a ver. Conducir esa coche como montaño. Ah, esas analogías son aplicables, pero sí, podemos ver que no se está cumpliendo con la estructura del razonamiento. Recuerden que en la estructura del razonamiento tienen que haber las dos premisas y la conclusión. Entonces, decir tal cosa, esa tal cosa, como tal cosa, esa tal cosa, es parte de las analogías de habilidad verbal. Entonces, no podemos tener la analogía así, en lógica, porque estaría incorrecto según la estructura. ¿Alguien más ya tiene su ejemplo? A ver, Alain, tú ya tienes el tuyo, entonces vamos a escucharte. Este, inducción, ok. Este, todos están llorando y visten de negro. Alguien murió. Ok. Siento que está incompleto el ejemplo. Recuerden que tienen que llevar dos premisas y la conclusión. Y la inducción debe ir de algo particular a algo general. No se les olvide eso. ¿Alguien más quiere compartir su ejemplo? A ver, Karime, dinos. ¿Es de analogía? Que las plantas son como los animales porque ambos vivos. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Porque casi no se entendió. Se escuchó entrecortado. Las plantas son como los animales porque ambos son seres vivos. Exactamente. Ambos son seres vivos y las plantas se parecen a los animales. Pero podríamos agregarle una característica en específico para que podamos hacer mejor la analogía. Por ejemplo, el hecho de que ambos necesitan agua para sobrevivir. Ángel tiene métodos de los residuos. Vamos a ver. Primero vamos con Ángel y luego con Moisés. Y luego, Valeria, si nos da tiempo porque ya faltan tres minutitos. Entonces, Ángel, tu ejemplo, por favor. Ok, vamos a ver. Dice, alguien se comió las galletas que dejé en el refrigerador y en mi casa solo estaba mi perro, mi gato y mi hermana. Mi gato no tiene pulgares para abrir la puerta del refrigerador. Mi perro tampoco tiene esa cualidad. Mi hermana queda por descarte y conclusión que ella sí puede abrir la puerta del refrigerador. O sea, que fue ella. ¡Excelente! ¡Muy bien! Así quedó claro, entonces, el método de residuos. Ok. Moisés, ¿te toca? La pintura es al pincel lo que la música, los instrumentos. Como le dije a Rodrigo, ese tipo de analogías son más de habilidad verbal. Para que sea aplicable aquí, debe llevar toda la estructura del razonamiento. ¿Ok? Valeria, el tuyo. Un chofer es a un automóvil lo que el piloto es a un avión. Y seguimos con esa situación. Debe llevar la estructura completa del razonamiento. ¿Cintia? Espero que esté bien. A ver. Escogí el de Canon o método de Concordia. Y un grupo de amigos hicieron un individual, pero solo tuvieron tres puntos de cuatro. Y argumentos son, Juanito, que a su trabajo le puso la fecha, el nombre, pero no le puso el nombre de la materia. Panchito dijo que le colocó su nombre, pero no le puso el nombre de la materia. Y Archie dijo que cumplió con todos los aspectos, pero se le pidió ponerle el nombre de la materia. Aquí la es porque no obtuvieron todos los puntos. Y llegó a la, concluyó que realmente obtuvieron los tres de cuatro, porque a los tres les faltó ponerle el nombre de la materia. Muy bien. Entonces los tres concuerdan con que... Sí. Excelente. Gracias. También ese quedó comprendido. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá. La clase de mañana nos toca en Classroom. Vamos a trabajar en el Classroom. El Hada 5. Pero antes de que nos vayamos, advertencia. Como consiste en hacer ejemplos de los tipos de razonamiento, yo los ejemplos de Internet ya me los sé de memoria. Entonces, tienen que ser 100% ejemplos de ustedes, porque rápidamente me daría cuenta si son sacados de Internet. Ustedes deben hacer sus propios ejemplos y con eso yo verifico que realmente comprendieron el tema. Y recuerden que si todavía quedan dudas sobre este tema o alguno de los anteriores, pues lo tienen que decir para que yo se las pueda resolver. ¿Vale? Entonces, mañana nos vemos en el Classroom, en nuestra hora de clase, para trabajar con el Hada 5. ¿Tienen alguna duda ahorita? ¿Seguros, seguros? ¿Seguros? Ah, pues probablemente les dé menos tiempo de lo que normalmente les doy, porque no es tanto lo que les voy a pedir. Pero para mañana no es. Mañana la vamos a empezar. ¿Alguna otra pregunta? Ok, excelente. Entonces, vamos a desconectarnos y nos vemos mañana en el Classroom. No se les olvide que es en Classroom. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Sí, si la terminan antes, la pueden entregar. ¡Suscríbete al canal!